hola 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 muchachos qué tal qué tal chicos ya vamos a esperar ahí unos segunditos mientras van ingresando ya vamos a continuar con la resolución de problemas de álgebra en este caso nos habíamos quedado en expresiones algebraicas y vamos a ir desarrollando los que nos van faltando ya vamos a esperar chicos unos segunditos mientras ingresan los muchachones así empezamos con la resolución de tus problemas vayan viendo el problema número 4 y nos dicen su posible respuesta a ver qué dicen por ahí muchachones cuál es la respuesta de ese problema les damos por ahí algunos segunditos a ver cuál es la respuesta del problema número 4 chicos qué opinan por ahí respuesta del problema número 4 por ahí nos dicen sea el polinomio homónico y me dicen que hay el término independiente lo primero que tienes que notar es porque se le llama polinomio homónico se habla así por el coeficiente principal que es 1 quién es el coeficiente principal es este de acaso no porque de todas las variables que nosotros tenemos este es el que tiene el máximo exponente verdad entonces este será igual a 1 verdad entonces diremos por acá que al cubo menos 26 es igual a 1 al cubo es igual a cuánto a 27 y si el 3 que está como exponente pasa al otro lado nos quedaría como índice de radical entonces nos quedaría 3 verdad muy bien pero que me están pidiendo hallar el término independiente ahora recuerda que para poder encontrar el término independiente tienes que trabajar con p de 0 y ahí vemos que x cuánto vale vale 0 verdad por lo tanto este se elimina este se elimina y este se elimina verdad porque x vale 0 entonces que me quedaría al cuadrado menos 10 pero a cuánto vale 3 3 al cuadrado 9 menos 10 menos 1 verdad o sea cuál es la respuesta del problema número 4 viene ser avioncito no ahí está entonces esa sería la respuesta del problema número 4 a ver tomen la captura de pantalla chicos para pasar al siguiente problema ya entonces el problema número 4 viene ser avioncito ya toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumenten la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya muy bien ahora sí vamos a ir al problema número 5 a ver cuál es la respuesta chicos del problema número 5 no se olviden que nosotros tenemos nuestro canal de youtube y en nuestro canal de youtube van a encontrar todas las transmisiones que hacemos por acá vía tiktok a ver vamos a la pregunta número 5 muchachos cuál es la respuesta de ese problema nos están diciendo sean p de x es igual a 5 x menos 3 y abajo nos están dando otra igualdad y nos están pidiendo que q o bueno que evaluemos q de menos 3 qué opinan por ahí chicos cuál es la respuesta de ese problema les damos algunos segundos ya a ver qué dicen por ahí ustedes muchachones respuesta de ese problema ya a ver en este caso vemos que el p de x es igual a 5 veces el x menos 3 o sea lo que está en la parte interna lo quintuplicamos y después le restamos 3 no bueno acá quien está en la parte interna q de x entonces lo quintuplicamos no lo quintuplicamos y después le restamos 3 no y ahora sí le igualamos a este 10 x menos 8 después acá nos quedamos con 5 veces q de x donde el menos 3 obviamente cambia de signo y nos quedaría 10 x menos 5 no y si el 5 pasa a dividir a los dos nos estaría quedando que q de x es igual o es igual a que 10 entre 5 2 x 5 entre 5 1 entonces menos 1 verdad ya pues que me están pidiendo encontrar q de menos 3 o sea encontrar valor numérico entonces x aquí es igual a menos 3 entonces se reemplaza acá no cuánto es 2 por menos 3 menos 6 menos 1 menos 7 y esa sería la respuesta del problema número 5 que viene ser casita muchachos ya ahí está entonces esa sería la respuesta del problema número 5 ya muy bien toquen a for su pantallita chicos toquen a for su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores muy bien vamos a ver el siguiente problema cuál es el valor del siguiente problema ya o la respuesta del siguiente problema porque ahí nos está diciendo ya muy bien joel gracias por ahí nos dicen que hay el valor de a más b si la expresión que estás viendo dice que tiene que ser una expresión racional entera gracias chamaca gracias por esas rositas muchas gracias chamaca muchas gracias a ver vamos a la pregunta número 6 ya no se olviden que nosotros tenemos nuestro canal de youtube y en nuestro canal de youtube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios muy bien cuánto nos sale por ahí ya muy bien por ahí nos dice que sale 2 vamos a ver ya muy bien a ver mira en este caso nos están diciendo que hay el valor de a más b si la expresión que tenemos tiene que ser racional entera dentro de las expresiones algebraicas tú tienes que entender de que hay racional entera racional fraccionaria y tenemos también la del tipo irracional verdad para que se entera te lo está diciendo verdad está diciendo tienen que ser números enteros pero ojo no todos porque si tú eliges enteros negativos entonces tendrías racional fraccionaria entonces que sería enteros positivos incluidos el cero entonces fíjate bien acá nos intentaría decir que este de acá no debería ser ya que nosotros buscamos racional entera entonces lo que se busca es de que el coeficiente sea cero y de esa manera diremos que 2 a menos 3 al igual que cero a cuánto tiene que valer 3 medios si o no va acá este está chévere este tampoco date cuenta que en este caso el x está elevado a una fracción o bueno en este caso un radical entonces tiene que ser irracional entonces no entonces acá le voy a poner cero obviamente para desaparecer este término ya que lo que yo busco es racional entera entonces tiene que estar las condiciones dadas entonces diremos 2b menos 1 que es igual a cero por lo tanto nos quedaría si despejamos b un medio listo y ya está entonces que nos están pidiendo nos están pidiendo a más b entonces si tenemos 3 medios más 1 medio obviamente al tener fracciones homogéneas nos estaría quedando 2 ¿no? ya está entonces la respuesta del problema número 6 viene a ser 2 hola Edu ¿qué tal? hola Edu ¿qué tal muchachos? muy bien muy bien muy bien ahí está entonces la respuesta del problema número 6 viene a ser besito muchachos ¿no? ahí está entonces esa sería la respuesta de ese problema no se olviden chicos toquen a full su pantallita apóyennos tocando a full su pantallita y recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube ya suscríbanse a nuestro canal de youtube ya en nuestro canal de youtube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios muy bien vamos al siguiente problema el siguiente problema me dice que clasifique la siguiente expresión algebraica a ver ¿qué dice? recuerden que solamente tenemos 3 tipos ¿ya? dentro de las expresiones algebraicas tenemos racional entera racional fraccionaria y tenemos la irracional ¿cuál de las 3 sería? a ver muchachos ¿no? ahí ya te doy dando las alternativas para que tú me digas cuál sería a ver ¿qué opinan por ahí? ¿cuál sería la respuesta? ¿no? mira si nosotros trabajamos acá pues hasta este momento nos daría hasta racional fraccionaria pero si nosotros nos vamos al otro término date cuenta que la variable x determinada acá está elevada a una fracción entonces tiene que ser ¿qué cosa? irracional ¿verdad? irracional entonces en este caso viene a ser irracional ¿verdad muchachos? entonces vamos a marcarla por acá ya las alternativas están acá entonces la que vamos a marcar es irracional ¿no? muy bien entonces vamos a pasar al 8 a ver ¿qué dicen por ahí ustedes muchachos? ¿cuál es la respuesta de ese problema? les vamos a dejar por acá el nombre de nuestro canal de youtube para que se puedan suscribir ya que ahí van a encontrar un montón de contenido muchachos ¿ya? así que suscríbanse y si lo quieren volver a ver las transmisiones anteriores como esta la van a encontrar en mi canal de youtube ¿ok? todas las transmisiones las estoy subiendo y están programadas para que ciertos días se comiencen a volver a ver a ver vamos a la pregunta número 8 ¿cuál es la respuesta chicos del problema número 8? por ahí nos dicen sea p de x que es igual a 3x más 5 y nos están dando justamente esas expresiones que ustedes están viendo ¿cuál es la respuesta chicos de ese problema? les damos por ahí algunos segunditos ¿cuál creen que sería la respuesta de ese problema? ¿ya? por ahí nos están diciendo que sale 8 no, 7 ¿no? ah ya sale 7 ¿no? la respuesta de ese problema ¿ya? vamos a ver entonces cuál debería ser la respuesta de ese problema ¿ya? sale la e también ¿no? bueno entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente ¿no? por acá tenemos que p de x se triplica y se le suma 5 ¿no? entonces todo lo que está en la parte interna lo triplico y le sumo 5 ya pues tenemos dos veces a trabajar ¿sí o no? ya a este lo triplico o sea sería tres veces ¿qué cosa? f de x más quién más g de x ¿verdad? ahí está pero le tengo que sumar 5 ¿no? y este es igual a ¿qué cosa? a 18x más 11 ¿no? bueno ahora si el 5 pasa a restar en este lado me quedaría 6 ¿sí o no? mira yo quiero que lo tengas en cuenta porque el procedimiento lo vamos a hacer un poquito rápido el 5 pasa a restar o sea que en esta zona nos quedaría ya con 6 a trabajar ojo a con 6 entonces lo que vamos a hacer es despejar f de x con g de x ¿no? entonces si yo ya sé que por acá me quedaría 6 y el 3 pasa a dividir ¿cuánto sería? 18 entre 3 6 y acá me quedaría 6 y 6 entre 3 es 2 ahí está ¿ya? fíjate bien ahí como nos estaría quedando ¿ya? ahora vamos con el siguiente nuevamente lo triplicamos ¿no? primero se triplica espérate este es menos ¿no? ahora toca menos g de x ¿no? ahí está g de x es igual a 6 es igual a 6 a más nos faltó el 5 ¿no? porque es más 5 se triplica y se le suma 5 ¿no? es igual a 6x menos 7 ¿verdad? ya muy bien entonces en este caso lo que vamos a hacer es que el más 5 pasaría con signo negativo y ahora trabajaríamos como menos 12 ojo a menos 12 el 3 va a pasar a dividir al 6 y al menos 12 que estaría en esta posición entonces me quedaría que f de x menos g de x ¿a qué va a ser igual? primero 6 entre 3 2 como tú sabes que acá me quedaría menos 2 entre 3 menos 4 ¿listo? entonces fíjate bien ahí como nos está quedando ahora estos dos lo voy a sumar para tener pues un sistema de ecuaciones y así poder saber quién es mi f de x y quién es mi g de x ¿no? ya ahí nada más lo vamos a sumar mira se supone que en la suma este con este se eliminan dos veces f de x 6x más 2x es 8x más 2 menos 4 menos 2 y el 2 pasa a dividir entonces f de x ¿cuánto me queda? 4x menos 1 ¿necesito g de x? ya no porque lo que único tenemos que trabajar es con f de 2 ¿no? ya pues f de 2 aquí es igual x tú sabes que vale 2 4 por 2 menos 8 menos 1 7 o sea que la respuesta viene a ser enanito muchachos y ya está acabas de desarrollar el problema número 8 ya ahí está toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores vamos muchachones apoyenos apoyenos tocando a full su pantallita muy bien ahora sí vamos a pasar con el problema número 9 a ver ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? gracias FBI por la rosita a ver ¿cuál es la respuesta chicos del problema número 9? por ahí nos dicen sea f de x que vale tanto y me están diciendo que determine f de f de x vamos chicos toquen a full su pantallita no se olviden suscribirse a nuestro canal de youtube en nuestro canal de youtube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios a ver vamos muchachones ¿cuál es la respuesta de ese problema? ¿ya? ya pues en este caso mira ve nos están diciendo f de x vale esto ¿no? y me están diciendo que determine esto ¿no? pero date cuenta que dentro de este está f de x o sea sería todo esto ¿no? entonces vamos a poner acá ¿no? entonces acá sería 3x más 2 sobre quién sobre 4x menos 3 ¿no? ahí está pero si nosotros nuevamente trabajamos con este x va a ser este entonces donde tenemos x ahora lo reemplazamos por este ¿no? entonces ¿cómo nos quedaría? ya vamos a tener cuidado con el desarrollo que hagamos ahorita ya porque de repente por ahí se nos va entonces diremos el triple de quién de 3x más 2 sobre 4x menos 3 más quién más 2 sobre quién 4 veces 3x más 2 sobre 4x menos 3 menos quién menos 3 ¿no? bueno entonces en este caso vamos a seguir desarrollando y cómo nos estaría quedando tú sabes que acá los multiplicas ¿no? sería 3 por 3x sería 9x 3 por 2 son 6 ¿no? y este 4x menos 3 multiplica con el 2 ¿no? obviamente con el signo entonces sería por acá 8x menos 6 ¿no? y acá abajo me quedaría 4x menos 3 ya vamos abajo 4 por 3x 12x 4 por 2 son 8 y el 4x menos 3 multiplica con el menos 3 ¿cuánto me quedaría? menos 12x menos 3 menos 3 es más 9 ¿sobre quién? sobre 4x menos 3 ¿no? hacemos extremos medios y ¿quién se va? este con este ¿verdad? ya pues acá se va este con este de acá ¿verdad? ¿cuánto nos quedaría? 17x acá el 12x con el 12x se va 8 más 9 viene a ser 17 simplificamos ¿y cuánto me queda? x ¿no? ¿cuál es la respuesta del problema número 9? viene a ser besito ¿no? ahí está chicos toquen a forzopantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores no se olviden chicos toquen a forzopantallita eso nos va a ayudar muchísimo muchachones ¿ya? ahí está ¿ya? hola Brian ¿qué tal? sí practica muchachón practica nomás Brian practica ¿ya? ahí está muy bien ah el tema es este expresiones algebraicas las que estamos desarrollando en este momento ¿ya? muy bien entonces vamos a ir al siguiente problema vamos con el siguiente problema muchachones problema bastante bonito bastante interesante el que nos están pidiendo resolver ¿no? ahora ¿cuál es la respuesta a ese problema? no se olviden chicos suscribirse a nuestro canal de youtube ya que en nuestro canal de youtube van a ver todas las transmisiones que ya hemos hecho ¿ya? nuestro canal se llama Matelicar ya a ver vamos a la pregunta número 10 muy bien Brian ya por ahí nos dicen que sale un octavo muy bien vamos a ver entonces cuál debería ser la respuesta de ese problema ¿no? que aparentemente puede ser complicado pero trataremos de hacerlo no entiendo Marco lo que escribiste a ver problema número 10 la separata de sacoliveros es para quinto grado y secundaria la separata es de sacoliveros del 2015 por los que quieren buscarla está como sacoliveros 2015 este es el curso de álgebra tema expresiones algebraicas a ver cuál es la respuesta ahí muchachones ya mira en este caso vamos a ver se sabe que cuando se tiene p de x va a ser igual a qué cosa x a la cuarta menos x al cuadrado menos x o sea que el x que está en la parte interna tiene que estar elevado a la cuarta tiene que estar elevado al cuadrado y tiene que estar x ¿verdad? entonces en este caso vamos a hacer por acá lo siguiente no solamente preuniversitario nada más muchachón entonces ¿qué hacemos? como necesitamos encontrar este p de este número evidentemente lo primero es hacer la igualdad y lo que represente el x se reemplazará acá pero a veces no necesariamente lo que igual es tú acá necesariamente hay que reemplazarlo hay que buscar de cierta manera si es que la variable que en este caso x no puede ser reemplazada lo que sí puede ser reemplazada es toda la expresión ¿verdad? o sea llegar directamente a la expresión sin necesidad de poder reemplazar el valor que aparentemente se podría reemplazar acá no en cada uno de estos espacios pero bueno vamos a hacer lo siguiente x es igual a qué cosa a la raíz cuadrada de quín de un medio más la raíz cuadrada de quín de un medio más la raíz cuadrada de quín de un medio más y así sucesivamente ¿no? si tú le das una lectura a lo que estás viendo tú puedes decir mire profesor el x va a ser igual a esta sucesión de radicales ¿no? esto significa que esto se repite infinitamente o sea que si tú suprimes el primer radical y nuevamente visualizas de acá para todo lo que prosigue ¿qué viene a ser? ¿viene a ser x o no? ¿verdad? ¿viene a ser x? bueno entonces nos quedaría de la siguiente manera mira me quedaría de la siguiente manera ¿verdad? hasta ahí estamos chévere ahora este índice de radical pasa como exponente al otro miembro o sea elevaría al x o sea me quedaría x al cuadrado es igual a un medio más x ¿sí o no? ¿ya? muy bien ahora ¿qué hacemos? en este caso piensa lo siguiente si yo tengo x a la cuarta y tengo x al cuadrado ¿qué me conviene? elevado al cuadrado ¿no? ¿y qué me quedaría? x a la cuarta como yo tengo un binomio suma al cuadrado sería de la siguiente manera el primero al cuadrado que es un cuarto más el doble del producto de los dos mira doble del producto de los dos que es x más el segundo al cuadrado y si tú te das cuenta este y este lo puedo pasar al otro lado ¿a qué? a restar ¿sí o no? entonces ¿cómo me quedaría? x a la cuarta menos x al cuadrado menos x y este es igual a qué cosa a un cuarto ¿no? y yo te pregunto ¿este quién es? justamente lo que me están pidiendo y todo esto ¿cuánto vale? vale un cuarto ¿sí o no? o sea ¿cuál es la respuesta? besito ¿no? ahí está entonces esa sería la respuesta del problema número 10 ¿ya? ahí está chicos toquen a for su pantallita chicos toquen a for su pantallita recuerden apoyarnos dándole un super like muchachos ¿ya? ahí está este de acá chicos tiene que ver si es que lo quieren descargar es saco liberos ¿ya? quinto de secundaria del 2015 ¿ya? es del 2015 muchachos ¿ok? muy bien muy bien muy bien muy bien ahora sí vamos a pasar al siguiente problema muy bien aguante boca aguante boca a ver vamos al siguiente problema a ver vamos al siguiente problema en el siguiente problema nos están diciendo a ver les damos por ahí algunos segunditos para resolver el problema ok a ver ¿cuál sería la respuesta chicos? dice si la expresión algebraica que tú estás viendo dice que es un trinomio calcule m más n si la suma de sus coeficientes viene a ser 7 a ver opiniones muchachos opiniones 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 les damos por ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta a ver ¿qué opinan por ahí? bueno el que veas todos los métodos sería necesario que primero cualquier libro por lo menos te recomendaría Rubiños para que agarres inicialmente después vas a los Cuscanos que en ese caso tiene ejercicios más complejos y si no pues chequeas los videos de CpreUni que ya están en YouTube ya ahí está muy bien a ver vamos a hacer por acá lo siguiente por acá dice si la expresión algebraica no nos están dando por acá mira la expresión algebraica y me dicen que es un trinomio calcule m más n si la suma de sus coeficientes es 7 primero para hablar del trinomio ¿verdad? debemos tener en cuenta una expresión algebraica racional entera y eso conlleva a que el exponente tiene que ser un número entero positivo incluido o sea añadiendole el 0 ¿no? ¿verdad? entonces vamos a decir justamente para este exponente de tu variable x en este caso el exponente de la variable x ya está determinada acá no podemos hacer nada acá sí y acá también ¿verdad? entonces vamos a ver acá lo siguiente ¿no? vamos a decir que n-1 tiene que ser mayor o igual a 0 donde n es mayor o igual que 1 por acá nosotros podemos decir de que 7 menos 2n tiene que ser mayor o igual a 0 obviamente nosotros estamos tratando de poder mantenernos en una expresión algebraica racional entera por si acaso yo me mantengo en una expresión que es justamente lo que nos están mencionando bueno deberías entenderlo por lo que te dice acá ¿no? entonces por acá sería mayor o igual que 2n y por acá sería este 3,5 ¿no? ahí está muy bien ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? acá también ¿no? este de acá también que te quedaría 3n mayor o igual que 0 donde n es mayor o igual que 0 ¿no? bueno trazamos por acá que tenemos tenemos 3 no primero es 0 ¿no? 0 después viene ser 1 y después viene ser 3,5 ¿no? y todos son cerrados ¿no? todos son cerrados ya ¿qué hacemos? a para acá ¿verdad? con el 1 para acá con el 0 para acá entonces comienzas a pintar ¿no? donde haya ¿no? la interacción de esas 3 de esas 3 este desigualdades se va a agarrar ¿no? ya ¿en dónde está? en este rango ¿no? entonces podemos decir de que n es mayor o igual que 1 pero menor o igual que 3,5 ¿no? o sea que en este caso sabiendo las condiciones de n ¿no? tendría que ser ¿qué valores puede tomar? puede tomar 1 puede tomar 2 y puede tomar 3 ¿verdad? ahí está entonces ¿qué más podemos analizar acá? ya pues me dicen que la suma de coeficientes viene a ser 7 ¿verdad? ya entonces coeficientes o mira tú puedes trabajar con 1,1 ¿no? para la suma de coeficientes ¿no? puede ser 1,1 para poder trabajar con 1,1 ¿no? para la suma de coeficientes ya pues si x vale 1 y y vale 1 acá lo único que considero es raíz cuadrada de n más 1 ¿no? ya ¿qué más? acá consideramos m más m y acá menos 1 ¿no? ¿qué te sale cuánto? 7 ¿no? ya ahora la pregunta es importante si tú quieres llegar a un valor de 7 ¿este qué tiene que ser? tiene que ser positivo ¿verdad? este tiene que ser positivo o sea que para que sea positivo n tiene que ser un valor que te permita tener raíz cuadrada exacta ¿verdad? ya pues si tú reemplazas 1 tiene raíz cuadrada de 2 no te ayuda ¿verdad? no te ayuda ¿qué más? ¿qué más vemos con el 2? con el 2 menos ¿verdad? con el 2 menos y con el 3 si ¿no? ahí está entonces ¿con quién funciona? con 3 ¿verdad? entonces con n pues claro por ser irracional o sea el número si es 1 y 2 te sale irracional entonces en este caso para buscarle m como que no va a resultar ¿no? entonces lo que es más probable es que sea 3 ¿no? ya pues sería 2 entonces vamos poniendo mejor ya vamos a poner por acá n vale 3 si este vale 2 menos 1 es 1 pasa al otro lado m cuánto vale 6 ¿no? ya pues ¿qué me piden? m más n ¿no? y m más n ¿cuánto vale? m más l vale 9 ¿no? entonces tu respuesta viene a ser casita ¿no? ya está entonces si está bien ¿verdad? sí me parece que sí ya entonces la respuesta del problema número 11 es casita ¿no? un problema bastante interesante ¿no? un problema bastante interesante chicos que se puede resolver y si no sale 9 ¿no? obviamente dentro de las posibilidades se busca el que tiene que ser el correcto ¿no? o el que es más probable que sea y sí si no sale muchacho ¿no? si no sale entonces sale 9 ¿verdad? ya muy bien ahora pasamos al problema número 12 a ver ¿qué me dice el problema número 12? nuevamente un problema parecido ¿no? un problema parecido a ver ¿qué opinan por ahí chicos? les damos por ahí nuevamente no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube ¿ya? no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube recuerden que este fin de mes estoy sacando un curso que va a ser en la noche ¿ya? a partir de las 10 de la noche hasta 11 y media es un curso de repaso durante un mes van a ser cursos de lo que es matemática preuniversitaria ¿ya? vamos a tratar de avanzar gran cantidad de temas en esa hora solamente vamos a hacer resolución de ejercicios ya para los que quieren solamente resolver puros ejercicios como si fuera un seminario pero eso lo estoy programando para trabajarlo en 20 clases así que los que quieren chicos ya muy pronto estaré lanzando este grupo ya que es de 10 de la noche a 11 y media por si acaso a ver vamos a la pregunta número 12 ¿qué dicen por ahí ustedes chicos? ¿cuál debería ser la respuesta de ese problemita? ¿qué dicen por allí? vamos a resolverlo ¿no? me dice ¿para qué valores m la expresión es racional entera? mira hace rato hemos visto si no me equivoco con el anterior tres ejercicios en los cuales tendríamos referencia entre que sea racional entera ya habíamos dicho que el exponente de las variables tienen que ser números enteros positivos y ahí le añadimos el cero ¿no? ya pues tenemos las variables x y y entonces acá observamos acá observamos acá y observamos acá ¿verdad? entonces ¿qué decimos? m menos 7 mayor o igual que 0 y m es mayor o igual que 7 el siguiente es m mayor o igual que 0 el siguiente es 10 menos m mayor o igual que 0 o sea que 10 es mayor o igual que m ¿no? ya entonces vamos a trazar nuestros numeritos 0 7 y 10 ¿no? cerraditos todos y ya pues menores menores que 10 menores o iguales que 10 mayores iguales que 0 bueno comenzamos acá con el 7 y después con el 10 con el 0 ¿no? ya pues donde haya la intersección de esos tres eso lo vamos a considerar ¿no? ahí está ya pues ¿dónde se intersectan los tres? acá ¿sí o no? entonces mi rango bueno no tu rango sino el valor que va a estar o los valores que puede tomar y que sean enteros no porque tienen que ser enteros ¿verdad? ya pues ¿quiénes serían? m ¿qué valores puede tomar? 7 8 9 y 10 ¿no? ahí sí avión ¿no? ahí está muchachos esa sería la respuesta de ese problema ya toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ya? vamos chicos toquen a full su pantallita apoyennos 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 gracias Brandon gracias Brandon por esa rosita muy bien toquen a full su pantallita chicos apoyennos apoyennos toquen a full su pantallita muy bien ahora sí vamos a pasar al siguiente problema ¿ya? a ver vamos a pasar con el otro tema el otro tema tiene que ver con monomios y polinomios en las cuales vamos a ver grados de monomios y grados de polinomios ya sea grado relativo o grado absoluto en ambos casos ¿no? pero vamos a arrancar con el primer problema a ver ¿qué dicen por ahí? no es racional no, 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 no racional entera ¿ya? racional porque de lo que hemos o lo de lo que estamos trabajando tenemos racional entera racional fraccionaria e irracional no estoy diciendo real para que consideres a la misma vez racional e irracional eso no ¿ok? listo depende del celular que tengas Kevin para que se pueda notar normalmente yo tengo la cámara conforme a lo que se ve en los videos que yo estoy subiendo ya que estos videos que yo hago los edito y los subo cada uno ¿muy bien? ¿qué significa gr? es grado relativo de la variable x y grado relativo de la variable y como estás viendo del monomio entonces solamente busca el exponente de x y le sumas el exponente de y pero si me hablan de grado en manera general es el grado absoluto del monomio que viene a ser la suma de los exponentes de las variables que en este caso sería de x de y y de z muy bien vamos chicos tocando a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores a ver vamos chicos respuestita del problema número uno les damos por ahí algunos segunditos ya muy bien entonces vamos a resolver el problema número uno ya entonces vamos viendo por acá me están diciendo en el monomio recuerda que el monomio es un solo término cuyo grado es 23 entonces lo que hay que tener en cuenta es que acá te dice que el grado absoluto ya viene a ser 23 pero primero debemos observar que variables vamos a trabajar x y z justamente el exponente de x el exponente de y y el exponente de z la suma de los 3 me da 23 entonces que diremos por acá 5a menos b más b menos 2 más 10 es igual a 23 este con este se van a tener que eliminar por acá yo tendría 5a menos 2 más 10 viene a ser más 8 que pasa a restar me queda 15 y despejando a cuánto me sale 3 ahí está me sale 3 muy bien ahora que necesitamos ah me piden grado relativo de x a que va a ser igual va a ser igual a 5a menos b y grado relativo de y viene a ser b menos 2 estos dos se eliminan y me quedaría 5a menos 2 pero a cuánto vale 3 5 por 3 15 menos 2 13 y ahí está entonces la respuesta de ese problema viene a ser 13 muchachos ahí está entonces esa sería la respuesta de ese problema ya muy bien chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores les damos por ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta de este problemita a ver problema número 2 que dicen por ahí ustedes chicos respuesta de ese problema toquen toquen a full su pantallita chicos no nos no nos dejen chicos no nos dejen toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya vamos chicos vamos vamos tocando a full su pantallita ya ya a ver vamos chicos vamos vamos respuesta respuesta problema número 2 que dicen por ahí por ahí nos dicen sabiendo que el polinomio es completo y ordenado de forma decreciente calcule la suma de sus coeficientes ok me piden la suma de sus coeficientes ya a ver que dicen por ahí mira en este caso lo que nos están diciendo nuevamente lo vamos a leer ¿no? como para poder desarrollarlo ¿no? ¿qué dice? sabiendo que el polinomio es completo y ordenado en forma ascendente obviamente acá tenemos esto me dicen que calcule la suma de sus coeficientes mira cuando a ti te digan polinomio que es completo tú vas a decir que el número de términos ¿no? el número de términos va a ser igual al grado absoluto de tu polinomio que en este caso es pdx más quín más uno ¿verdad? ¿cuántos términos veo? veo uno dos tres entonces como hay tres términos y le resto uno entonces sería de grado dos o sea si a mí me dicen que está en forma decreciente se supone que esta variable va a tener ¿qué cosa? exponente dos ¿verdad? a menos tres es igual a dos ¿qué es igual a cuánto? a cinco ¿no? acá debería ser b menos dos es igual a uno donde b es igual a tres y este de acá tiene que ser cero ¿sí o no? entonces c más tres es igual a cero con lo cual se me queda menos tres ¿no? ya está ahora en este caso me están pidiendo que calcule la suma de coeficientes recuerda que para poder encontrar la suma de coeficientes tiene que ser p de uno ¿no? si x vale uno acá me sale a más si x vale uno acá me queda a p c más si x vale uno acá sería al cuadrado más b al cuadrado ¿no? y ahí está la suma de coeficientes entonces ¿a cuánto vale? cinco ¿cuánto es a por b por c? sería menos cuarenta y cinco más ¿cuánto es al cuadrado? veinticinco b al cuadrado que es tres al cuadrado sería veinticinco treinta y cuatro ¿no? ya entonces ¿cuánto es cinco menos cuarenta y cinco menos cuarenta más treinta y cuatro menos seis ¿no? ahí está o sea que la respuesta del problema número dos viene a ser menos seis muchachos ¿ya? ahí está toquen a for su pantallita chicos toquen a for su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ya? vamos chicos vamos vamos no nos dejen toquen a for su pantallita eso nos va a ayudar muchísimo a seguir creciendo muchachos ¿verdad? vamos chicos vamos 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 no nos dejen no nos dejen pregunta muchachos ¿nos continuamos o nos vamos? recuerden que mañana nos volvemos a conectar a las diez y media ¿qué opinan muchachones? ¿nos vamos o nos quedamos? ah en cuanto a la información de las clases chicos recuerden que este fin de mes bueno mañana estoy tratando la cuestión es elegir los temas porque vamos a hacer un repaso recuerden que el repaso que vamos a hacer solamente va a ser soluciones de o bueno resolver ejercicios y evidentemente en cada resolución algo de teoría se va a trabajar ¿no? la cuestión es como es un repaso y ya nos acercamos a fin de año como por lo menos ya tengan algo avanzado ¿no? o para poder concretizar ideas en las cuales se van a poner ejercicios de la CEPRE-UNI ejercicios de exámenes de admisión ya sea pues de la UNI la San Marcos de la Nacional de Trujillo o de Cajamarca ¿no? eligiendo así un montón de temitas con la finalidad pues de que podamos trabajar ¿no? y sea bonito ¿no? ahí está ya chicos entonces mañana mañana sí soy de Perú chicos soy de Perú soy de Perú ya entonces mañana chicos estoy lanzando la convocatoria como para que lo tengan en cuenta ya mañana nuestra secretaria estará poniendo el número de teléfono en los comentarios para así darles toda la información y así vean los temas con las cuales vamos a trabajar ya que va a ser de 10 a 11 y media ya durante un mes muchachos ya durante un mes vamos a trabajar muy bien muy bien Oscar muy bien muy bien muy bien recuerden todo esto de acá es matemática preuniversitaria muchachos ya matemática preuniversitaria muy bien así que chicos nos despedimos no se olviden que acá van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios ya este de acá viene a ser matemática ¿ya? sí a finales de mes vamos a hacer un repaso de lo que es geometría trigonometría aritmética álgebra razonamiento matemático ¿ya? sí no se preocupen el temario ya mañana lo estoy lanzando ¿ya? para que se puedan comunicar con nuestra secretaria y así vean el precio ¿no? y la manera en la cual se puede pagar y en este caso el temario ¿ya? recuerden como es un repaso va a haber ejercicios fáciles y ejercicios difíciles no necesariamente en ese orden la cuestión es que como es un repaso vamos a tratar de poder ejercicios interesantes ¿no? que no sean tan fáciles tampoco pero de todas maneras que por ahí se diviertan un poco ¿no? así que chicos nos vemos cuídense hasta mañana si son del extranjero chicos pueden pagar vía paypal ya muchachos ya les estaré mencionando o dando el pdf con toda la información nos vemos chicos cuídense hasta mañana chau chau